Buenas tardes. Con todos ustedes, Pilar Ruiz. Buenas tardes. Bienvenidos a la entrega del Premio de Periodismo Francisco de Cosío. Les saludo desde la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, la organizadora de estos premios, que nacieron allá por 1985. Hoy disfrutamos, esta tarde, de la número 31. Presidente Herrera, vicepresidente, consejeros, invitados, compañeros y premiados. Ustedes y los espectadores de Castilla y León, que nos siguen en directo desde sus casas, verán en los próximos minutos los trabajos periodísticos más destacados en el último año en prensa, radio, fotografía y televisión. Conocerán a sus autores y los detalles de sus trabajos, que hoy son noticia. Y, además, compartiremos el reconocimiento a uno de los grandes periodistas de esta comunidad, que va a recibir esta tarde el Premio Cosío a su trayectoria profesional. Pero, antes de empezar, permítanme que recuerde las palabras de uno de los periodistas de esta tierra, del zamorano Agustín Remesal, también premio Cosío, durante muchos años corresponsal de Televisión Española. Agustín Remesal dice que el buen periodismo es aquel capaz de transformar una noticia en una buena historia. Y eso es lo que nos reúne hoy aquí las buenas historias. Esas que nos conmueven, que nos hacen reflexionar, que despiertan conciencias, que nos muestran otras realidades, que nos atrapan, que nos enriquecen y que nos inspiran. A veces, las buenas historias llegan por casualidad deseando ser contadas, valientes, descarnadas. Otras se mantienen quietas. Pero para que una buena historia llegue a serlo, necesita de oficio, de sabiduría, de constancia y de sensibilidad. De análisis y espíritu crítico, de profundidad, de sinceridad. Las buenas historias se comparten y se premian, como vamos a hacer hoy aquí. Así que vamos a iniciar, sin más dilación, esta entrega de premios con la mejor labor profesional del año en Televisión, al reportaje especial Lalo, el eterno capitán, dedicado a ese legendario jugador de baloncesto de Valladolid. Compañero de Castilla y León Televisión, trabajó con tesón, con mimo, con talento, una historia de amor. Lalo García hizo realidad sus sueños deportivos. Llegó a lo más alto de su deporte, amando el baloncesto desde su ciudad. La historia del deporte en Castilla y León no sería la misma sin Lalo García. Sus 13 años en la élite, sin moverse de Valladolid, le convierten en el mayor referente de nuestro baloncesto. Me ha aportado sobre todo el conocer de cerca a una persona que tiene todos los valores que tiene que aportar el deporte para la gente joven. Porque estamos hablando que Lalo García tenía un poco la figura esta que siempre hablamos de castellana. Una persona muy trabajadora, muy cercano a los suyos. Una persona que había dado tanto por el deporte de la comunidad. En la ciudad, 13 años jugando aquí en este pabellón polideportivo Pissuerga, consiguió, estando en el club de su ciudad, llegar a ser internacional absoluto. Al final, en un sitio donde ha jugado gente tan prestigiosa como Arbida Sabonis o como Oscar Smith, ambos que están en el salón de la fama de la NBA. Finalmente, la única camiseta que está colgada en este pabellón es la de Lalo García. Ha sido una labor de producción previa muy grande, contactar con muchísima gente para poder realizar el reportaje. Por ejemplo, el médico, el fisioterapeuta, que eran las dos únicas personas que habían estado con él los 13 años profesionales que disputó en el polideportivo Pissuerga. Al margen, como puede ser Carles Marco, compañeros que tuvo en la habitación, sus primeros entrenadores. Por otro lado, estuvo la ayuda de Mike Hansen, cuñado de Lalo, que fue el que nos abrió un poco la puerta a poder hablar ya de la vida más personal de Lalo García con su madre, con sus hermanas, con su hijo Álvaro. Hola, papá. Te echo de menos. Aunque ya me dijeron que nada ni nadie se marcha para siempre, y es verdad, sí es presente cada día en mi vida. Como lo han recibido mis compañeros, los aplausos que me dieron cuando supieron que salía premiado, para mí eso es lo más gratificante de todo, porque ellos saben lo que me ha costado sacar el trabajo adelante. Siempre enorgullece que llevo más de 10 años en la profesión y que la gente reconozca que tu trabajo merece la pena, pues también es muy importante. Creo que para mí, toda mi carrera deportiva ha sido un éxito a nivel personal. Estoy francamente contento. Entrega el premio Cosío a la mejor labor profesional en la modalidad de televisión Alejandro Salgado, director de comunicación de la Junta de Castilla y León. Lo recoge Fran Asensio. Buenas noches. Iba a improvisar, pero no quiero meter la pata, así que lo voy a leer. Presidente, autoridades, compañeros de la prensa, resto de galardonados, amigos, familiares, buenas noches a todos. Bueno, lo primero, dar mi enhorabuena particular también al resto de premiados, en especial a Óscar Campillo, con el que he tenido la posibilidad de compartir tiempo en el mundo, también en Castilla y León Televisión, sobre todo. Y bueno, para mí es un orgullo en un día como hoy, uno de los días más importantes en mi carrera como profesional, estar al lado de uno de los maestros del periodismo de Castilla y León. Con respecto al motivo del premio, Lalo García, como ya habéis escuchado en el vídeo, es el mayor exponente, a mi juicio, del baloncesto de Castilla y León, de la historia de nuestro deporte en esta comunidad. Debemos sentirnos orgullosos de que un paisano desechara irse a otros clubes donde tenía mayores alternativas a nivel deportivo y también a nivel económico, y preferiría quedarse aquí defendiendo los colores de su tierra, de Valladolid y, por ende, de Castilla y León. Lalo encarna como nadie los valores del deporte, como ya he comentado, esfuerzo, trabajo, sacrificio, humildad, un verdadero ejemplo para generaciones venideras que, gracias a este reportaje que hemos tenido la posibilidad de realizar, van a poder ver a Lalo García lo que significó y por qué esa camiseta con el número 5 está colgada en el pabellón del Polideportivo Pisuerga. La lástima es que Lalo García no haya podido disfrutar y poder ver en persona cómo se le quiere y cómo se le respetaba. Todos tenemos que morir, nadie debería de hacerlo como ocurrió con Lalo García. Ese es un debe que tenemos que tener todos por ese trágico final. En el documental hay muchos testimonios que hablan de que Lalo García tuvo toda la ayuda que se le pudo dar, pero se ve que o no fue la más adecuada o no fue la suficiente. Entonces, yo creo que de eso tenemos que aprender todos un poco. Recientemente el Comité Olímpico Español ha lanzado una propuesta para que los deportistas de élite que se retiran tengan una salida laboral digna y apropiada y que no terminen con un final fatal como este. Esperemos que iniciativas como esta, de las que yo creo que todos deberíamos de copiar, por lo menos sirvan en el futuro para que no volvamos a vivir tragedias como esta. Dos cosas rápidas, no me enrollo mucho más. El capítulo de agradecimientos principalmente a la familia y a los amigos de Lalo, en especial a Monse, a su madre, que sé que nos está viendo. Así que, bueno, desde aquí vamos aludo para Monse y para el resto de los familiares. Todos ellos nos han abierto las puertas de su casa, también de su corazón, para que conociéramos un poco más de esta figura. Algo que saben muy bien Pepe Catalina y Mai Hansen, que han sido dos personas también clave a la hora de poder engranar, coser todo este reportaje. En el terreno profesional, mi gratitud, sobre todo para mi compañero Diego Espinilla, que está por ahí, que me apoyó desde el minuto uno, también creo que también andan por ahí los Eduardo, Gordaliza y Álvarez, creo que sí que andan por ahí, que también me dieron total libertad a la hora de hacer el trabajo, con lo cual también mi gratitud. También a todos los compañeros técnicos, en especial al señor Fernando Riera, mi media naranja en esta aventura, que gracias a su apoyo y a sus conocimientos hemos conseguido un proyecto sobresaliente en el apartado audiovisual. Para ti también va este premio, Fernando. Y por último, quiero que este premio también sirva para reivindicar un poco el periodismo deportivo puro. Últimamente parece que el peinado de Messi o los calzoncillos de Cristiano Ronaldo, Óscar lo sabe muy bien, le restan muchísimo protagonismo a historias que de verdad merecen la pena, merecen la pena ser contadas y que muchas veces quedan emborronadas dentro de ese material que absorbe tanto el mundo del fútbol. Por lo tanto, yo creo que estos hitos, como el de Lalo García, son suficiente reclamo para conseguir que el espastador vuelva a confiar en el periodismo deportivo puro. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a seguir con una imagen, con una imagen fija. Créanme si les digo que en Castilla y León hay estupendos fotoperiodistas. Cada día nos resulta más fácil hacer fotografías con cualquier dispositivo móvil, con un teléfono móvil, eso es. Pero cada día también hay que descubrirse ante estos profesionales que ven lo que los demás no alcanzamos a ver. Sus cámaras recogen con maestría los acontecimientos y las noticias más importantes, las artes, las gentes, lo especial y lo cotidiano. El jurado ha premiado este año una fotografía de Wellington dos Santos publicada en el periódico La Razón por mostrar, como dice el propio autor, una contradicción encontrada en la calle. Pues me sorprendí bastante. Para mí es un honor haber recibido un premio cosillo. Yo, primero por mi edad, segundo porque soy un inmigrante, un chico brasileño de 29 años, que antes de trabajar como fotógrafo de prensa, como fotoperiodista, he trabajado en unas cuantas cosas hasta llegar donde yo quería. Estudié mucho sobre fotografía, he visto muchos, muchos libros de fotos. La foto surgió paseando por Valladolid. Cuando estoy trabajando suelo llevar una cámara, que es esta, es un equipo grande, que pesa lo suyo y que no es nada discreto. Y cuando no estoy trabajando suelo llevar una cámara más pequeña, que pesa menos, mi espalda lo agradece, y puedo hacer fotos más sigilosamente, sin que la gente se dé cuenta, sin interferir ni molestar a nadie. Aquello de la foto periodística. Si se dan cuenta de que tú estás haciendo la foto, cambia la escena. Había mucha gente pasando por la calle Santiago, y yo vi al señor que estaba allí pidiendo dinero. Estaba de rodillas, delante de un banco, de una sucursal bancaria, y contrastaba bastante con el cartel que había de fondo, que ponía, nos ponemos en la piel de cada negocio. Había una contradicción ahí. Pues hice la foto sin que se diera cuenta el señor. Bueno, la idea de la foto no era, pues, el morbo. En ningún momento fue el morbo de, mira, saco a un señor ahí pidiendo dinero. No, no era esa la idea. Muy cerca de nosotros hay muchos otros problemas, que no se suelen publicar normalmente. No se dan tanto bombo a ese tipo de noticias, ¿no? Pues como no se saca nada con ello, pues los medios no suelen dar tanta atención a esas cosas, ¿no? Y para mí es un honor haber recibido un premio que mucha gente, mucha gente grande, muchos grandes fotógrafos han recibido este premio. Y para mí, haberlo recibido con mi edad y en mi condición, es una alegría. Entrega el premio Cosío a la Mejor Labor Profesional, en la modalidad de fotografía, Marta López, Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Lo recoge Wellington dos Santos. Buenas tardes. Bueno, yo podía empezar solamente dando las gracias, pero os voy a contar una historia. Hace diez años, pues un chaval brasileño, sin rumbo, no sabía qué hacer, tenía 19 años, como todos los jóvenes, pues decidió venir a España, a Madrid, concretamente, a visitar a un primo suyo que tenía ahí. Y, bueno, pues vino, estuve en Madrid durante unos meses y se rompió el pie. Claro, se rompió el pie, pues no tenía nada que hacer, se le caducó el visado de turista. Y, claro, le dijo, ¿qué voy a hacer yo con el pie roto? Pues una menuda avería, pues visado caducado, dinero lo justo. O sea, al médico, ¿no? Y le digo, coño, si no tengo un seguro, ¿qué voy a hacer yo con el médico ahora? Pues cuando llegué al Hospital Universitario de Madrid, pues me encontré que me trataron súper bien. Me hicieron todas las pruebas que había que hacer, me dijeron que tenía para unos cuantos meses y así fue. Estuve exactamente ocho meses fastidiado de la pierna. Fue un esguince, rotura de ligamiento, perdón, un montón de cosas. Pero aquel chaval que se vino a España sin ni idea de quedarse, se dio cuenta de que en España, pues, había muchas cosas que en su país no había. Allí en Brasil la gente, pues, se muere en las colas de los hospitales porque no les atiende, no les dan cita siquiera. Y aquí, pues, me trataron como uno más. Me recibieron de brazos abiertos y la verdad es que me replanteé muchas cosas. Dije, mira, yo a mi país, al de aquel entonces, mi país ahora es España, no lo cambio por el de aquel entonces. Dije, pues, mira, me quiero quedar. Y estuve, pues, estuve trabajando, como muchísimos inmigrantes, pues, estuve trabajando en Madrid, pues, como hay muchos ahora, ¿no? Sin papeles, un sin papeles era yo. Y estuve en Madrid trabajando, pero yo quería, a mí me gustaba la fotografía. Yo tenía una meta en mi vida que era, pues, dedicarme y vivir de la fotografía. Y puse los medios, empecé a trabajar, a estudiar. Y, claro, como en la vida te encuentras con personas tan buenas como lo es Jesús Fonseca, que me echó una mano muy grande, me ayudó mucho, pues, empecé a estudiar fotografía. Y dije, pues, es que quiero quedarme aquí. Pues, volví a Brasil y cuando volví a España, pues, ya tenía un contrato de trabajo. Y cuando volví a España, pues, vine a vivir, pues, a Castilla y León, a Valladolid. Y aquí, pues, hombre, si Madrid era bueno, pues, Castilla y León era un paso más allá, ¿no? Bueno, aquí es que era todo mejor. La sanidad era mejor. ¿Dónde está el consejero? Está aquí. La educación también era muy buena. Pues, claro, pero aún así yo escuchaba a la gente quejarse de que si la educación, eso, que si la sanidad, lo otro. Y yo pensaba, eso es porque no conocen lo que yo conozco. Y, claro, como yo no tenía motivos para quejarme y solo para agradecer, pues, eso, voy a hacer un poco más corta la historia. Y al presidente, a don Juan Vicente Herrera, a quien le hice unas cuantas fotos y ha aguantado unos cuantos discursos largos, pues, yo quisiera darle las gracias a él y a su equipo de gobierno por lo que hace, por Castilla y León y por su gente, sobre todo. Que es mucho, muchísimo más de lo que hacen de donde yo vengo. Y eso se agradece mucho. Y cuanto al premio, pero también es verdad que no hay que dormirse en los laureles. Ese señor, ese señor de la foto, pues, tiene unos cuantos problemas. Que me enteré, después de hacerle la foto, vino a hablar conmigo y me enteré que tiene unos cuantos problemas. Él y una señora que vive con él, que es invidente, que tiene unos cuantos problemas, pues, en Castilla y León se hace muchísimo por la gente, pero todavía hay cosas que hacer. Así que, oye, ahí lo dejo. Y nada, oye, los agradecimientos, pues, sobre todo a mis compañeros de La Razón, que los he visto por ahí. A Raúl, a Rodrigo, a Leire, a David, a Jesús Fonseca, que está aquí al otro lado. César, creo que no ha venido. Javi, ya no le veo. Y, bueno, faltará alguien, pero no le veo. Que ese premio se lo dedico a ellos, que son los que me aguantan, los que me apoyan, los que me dicen cuando algo no está bien hay que volver a hacerlo. Y también quiero dedicar ese premio a mi novia que está por ahí, a María, a los compañeros de profesión, a los foteros de prensa que están por ahí detrás, a Leticia, por los que veo, a Evillamil, Bermejo, Leticia, Nacho Gallego, Carlos Espeso. Bueno, hay alguno más por ahí que no veo bien. Hay unos focos aquí que molestan. Y eso es, para mí es un orgullo que me hayan concedido ese premio. Estoy a puntito de llorar, pero no voy a llorar porque soy autónomo y los autónomos no lloramos. Muchas gracias. En nuestra profesión siempre hemos escuchado y les va a sonar que la llegada de un nuevo medio acabaría con otro anterior. Eso se dijo de la radio cuando llegó la televisión. Pero a la vista de los próximos premiados, más bien hemos de pensar que nada va a desaparecer si se defiende con pasión. Este año el premio cosió a la mejor labor profesional en la modalidad radiofónica. Se concede precisamente a un proyecto de cinco emisoras almantinas que se unieron para emitir un programa especial, recuperar algunas de las voces de la historia de la radio en esa provincia y dentro de un proyecto universitario contribuir a que los oyentes y toda la sociedad tuvieran siempre presente el valor y el calor de ese medio. Radio Salamanca Cadena Ser, Onda Cero Radio, Radio Nacional de España, Es Radio y Radio Intereconomía realizaron simultáneamente este viaje al centro de la radio. Muy buenos días, les habla Manoli Mateos. Este es, señores, un programa especial con motivo del Día Mundial de la Radio. A todos, muy buenos días, bienvenidos, mis compañeros tienen a partir de ahora la palabra. El viaje al centro de la radio surge o nace en el contexto de un proyecto universitario en el que trabajamos en la Facultad de Comunicación que pretende desarrollar estrategias para trabajar pedagógicamente y también desde el punto de vista narrativo una cultura radiofónica entre niños y jóvenes. Pero también es un reconocimiento para la radio local, para la radio más cercana. Es verdad que a todos nos interesan los grandes temas, no las elecciones en Estados Unidos o lo que ha pasado en España en el gobierno, pero al oyente de Radio Salamanca, de Es Radio, de Intereconomía, de Onda Cero y de Radio Nacional de España aquí en Salamanca, le interesa qué calle va a estar cortada, cómo va a hacer de tiempo ese día, qué ha dicho su alcalde. Atención en esta mañana a la situación del tráfico en calles como Bermejeros, en la evacuada de La Palma, también donde continúan los problemas. Las emisores de radio no solo lo reciben bien, sino que desde el principio amplían nuestra idea. Pues hablamos un poco sobre el pasado de la radio y luego un profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca explicó lo que es el presente de la radio y lo que es ya el futuro también de la radio, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Una actividad previa que hubo a ese programa que emitimos conjuntamente entre todas estas emisoras de radio fue una representación teatral en la que se narraban distintos acontecimientos, distintas escenas propias de la radio. Unas noticias, una retransmisión deportiva... ¡Echa unos pasos para atrás! ¡Era mi tropita! ¡Ahí va Carmen! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol del Guajevilla! Un programa por la radio, para la radio y sobre la radio. Bueno, y los que hacemos radio, muchísimo más contentos. Ah, eso es verdad, yo me voy súper contenta, vamos. Y yo. Y yo. Y yo, pero ¿cómo no vamos a estar contentos? Si hemos hecho un viaje. ¡Al centro de la radio! Entrega el premio Cosío a la mejor labor profesional en la modalidad de radio Virginia Arnaiz, directora del Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León. Lo recogen en representación de la radio Salmantinas las periodistas Pilar Díaz y Sonia Luengo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. 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 A mí me gustaría decir que aquí falta alguien, el resto de los compañeros que habíamos quedado que subíais, así que con un aplauso los acompañamos a que suban. Habíamos quedado en eso. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias y enhorabuena, por cierto, a los compañeros por el trabajo que habéis realizado. Todo buenísimo, así que es de agradecer también que estéis con nosotros compartiendo esta noche. El gran premio hoy, Sonia, es para la radio. Esa radio que es vida, una radio que está viva y como tal se adapta a los cambios sociales, se adapta al oyente. La radio es cercanía, es compañía, es proximidad y un largo etcétera, es muchas cosas. Y es, sobre todo, nuestra responsabilidad ante el micrófono diariamente pensar en el oyente, algo así como sembrar. La esencia de la radio es el servicio social. Después de todo, es algo que viene haciendo y muy bien desde que nació. ¿O no es acaso labor social el entretenimiento? El entretenimiento es algo que conecta fácilmente con los niños y los jóvenes. Ellos nos acompañaron en este viaje que hicimos al centro de la radio, objeto de este premio. Un viaje en el que hablamos del pasado para irnos al presente, que ya es futuro, las nuevas tecnologías. A través de ellas se nos plantea ahora a las emisoras de radio, a todos nosotros, el reto de utilizarlas para saber atraer a los oyentes niños y a los jóvenes. Porque son las generaciones futuras las que sustentarán y harán crecer nuestras audiencias. Aunque para los que prefieren pensar que la radio se apagará, que quedará solo para el recuerdo, con este premio se significa que la radio tiene aún por ofrecer infinitos viajes para todos los oyentes que hoy crecen y que sin querer pilar lo van a hacer escuchando la radio. Nuestra gratitud para los oyentes que cada día encienden la radio. Son nuestra razón de ser. Bueno, pues enhorabuena a todos. Para los que no lo sepan, la redacción de un medio de comunicación es como una gran orquesta. Un programa de televisión, un programa de radio o un periódico muestran cada día el resultado de una maquinaria que tiene que estar engrasada y empujada por un equipo de profesionales. Especialmente ante las grandes noticias, ante las partituras más complejas, los periodistas contribuimos con nuestro trabajo a esa gran obra, ese programa especial o gran cobertura. Diario de León consigue en esta edición del Premio Cosío la máxima distinción en la modalidad de prensa por su cobertura informativa en torno al juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. El seguimiento periodístico de un juicio, el trabajo con fuentes, la fotografía, la infografía, la maquetación, todos esos elementos han contribuido a una información de interés muy completa llevada al papel con brillantez. Vean. Lo importante yo creo que ha sido eso, que ha sido un premio coral, un premio colectivo y un premio que también yo creo que ha sido merecido, porque han sido muchas, muchas horas de esfuerzo diario, sin fines de semana, saliendo todos los días tardísimo. Este crimen y este juicio ha supuesto un antes y un después en la forma de trabajar, en el sentido de entender el periodismo en el apartado de tribunales, porque hasta ahora siempre habíamos vivido episodios más o menos importantes, pero nunca un magnicidio de estas características. Yo creo que ha sido muy importante también la manera en la que se ha distribuido el trabajo. Tanto Miguel Ángel Zamora como Ana Gaitero, como otros compañeros que han participado en las informaciones, han estado mandando flashes permanentemente para que después también pudiéramos lanzarlos a través de la edición digital del periódico. Y luego hemos contado también con colaboraciones de una prestigiosa antropóloga y de un criminalista, que yo creo que le han dado el punto ya final a esta información, que yo para mí creo que ha sido no perfecta, pero bueno, ha sido muy digna. En el caso del mío sí que era un trabajo más personal, más apegado a las emociones. Fue muy duro especialmente con Montserrat, porque me enfrentaba a la idea de que una madre intentó salvar a su hija condenándola al infierno. Planteé que Montserrat merecía un perfil y a partir de ahí fuimos dedicando a otras personas que yo iba eligiendo como protagonistas de la jornada. Lo verdaderamente difícil era con qué quedarse, porque hubiésemos tenido que dedicar el periódico entero prácticamente a contar todo lo que ocurría cada día en cada una de aquellas sesiones. Es que llegó a desaparecer incluso uno de los abogados durante casi 24 horas, es decir, más surrealista y más auténtico no pudo ser. Hay que dar un valor añadido al trabajo periodístico y creo que esa función la cumplimos, tanto en el trabajo que yo hice escribiendo, como en el trabajo que hizo Rubén González, nuestro infógrafo, tratando las fotografías hasta el punto de que yo creo que sus retratos están colgados en más de una comisaría de policía. En algunos momentos nos dio la sensación de que estábamos siendo el referente a nivel nacional para los medios de comunicación nacionales, para los medios de comunicación autonómico, estábamos siendo un poco la punta de lanza que estaba marcando el punto por el que caminaba la información. Porque aquí teníamos llamándonos a periodistas todos los días del país, del mundo, de la vanguardia, quiero decir, esto era el día a día. Pero bueno, también es un reto para nosotros como redacción abordar una información de este calibre, claro. Entrega el premio Cosío a la mejor labor profesional en la modalidad de prensa el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez. Lo recogen el director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, y los periodistas Miguel Ángel Zamora y Ana Gaitero. Bueno, buenas tardes, presidente. Yo tengo que reconocer que cuando ganamos el premio y me dijeron los compañeros del periódico que tenía que recogerlo yo, me sentía bastante incómodo porque este premio no es mío, este premio es de la redacción del periódico, pero no solo de la redacción de local, no solo de Miguel Ángel, no solo de Ana, de todos, del jefe de local, de todos los que componen la ascripción, sino de toda la gente que trabaja en el periódico, porque mientras ellos dos y algunos más de los que tuvieron que trabajar hacían un esfuerzo importante para cubrir la información del juicio, otros muchos tenían que asumir parte del trabajo que ellos no podían hacer porque estaban en el juicio. Por lo tanto, yo creo que este premio es para la sección de local, pero también para la de deportes, para la de provincia, para los fotógrafos, para el infógrafo, es decir, para todos los que trabajamos en el diario, porque todos hicimos un gran esfuerzo que yo creo que ahora se ve recompensado, independientemente de que podíamos hacerlo mejor, pero yo creo que hemos hecho un trabajo excelente, todos los que han trabajado. Le quiero dar la enhorabuena también a los compañeros, a Fran, a Wellington, que ha hecho un discurso brillante. Yo pretendía también contar una historia, pero ya me avergüenza contar una historia porque la suya probablemente es mejor que cualquiera de la que podamos contar nosotros. Quería agradecer también, o sea, dar la enhorabuena también a los compañeros de radio y, por supuesto, a Óscar, que yo creo que es un poco el maestro de muchos de los que estamos aquí y le tenemos mucho que agradecer a Óscar. Y el resto tenía que seguir yo, pero me dijeron que solo podía hablar yo, pero, en fin, yo siempre tengo ganas de fastidiar a alguien. Entonces, yo creo que tengo que fastidiar a estos dos para que ellos den las gracias porque el premio es suyo, no mío. Yo seré breve y no es una amenaza. Después de 31 años, la verdad es que intentar decir algo original es imposible. A mí, personalmente, los dados no me han tocado con el don de la originalidad, pero sí que para un acto con el de hoy creo que me van a permitir hablar de corazón para decir dos cosas. Primero, que hay una redacción de Diario de León que está siguiendo en estos momentos la retransmisión directa del acto que es a la que va dedicada, en primer lugar, este premio porque es para todos ellos, porque cuando esa redacción a bloque y en grupo se pone a trabajar, muy poquitos medios hay en toda España que pueden hacer un trabajo similar y ese tuvo un lugar para nuestras familias, para nuestras mujeres, para nuestros maridos, para nuestros hijos que sufrieron durante esas seis semanas durísimas del juicio nuestras ausencias, nuestros silencios, todo lo que conlleva nuestro trabajo y que durante dos años y medio han hecho que esta historia, esta historia que nos hubiera gustado no tener que contar, hayamos tenido que contarla, pero poniendo todo el corazón y todo el empeño. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a todas las personas que estáis contemplando la entrega de los premios y gracias al director que nos ha dado la palabra un poco sin saber. Miguel Ángel ha dicho lo primero que yo quería decir y es que esta noticia, el seguimiento de este juicio, nos hubiera gustado que nadie hubiéramos querido hacer este trabajo, pero desgraciadamente la realidad nos lo impuso y cuando nos ponemos a trabajar sobre el caso, pues funcionamos como el engranaje que somos un periódico de 110 años que hemos cumplido este año y que vamos a celebrar el jueves con el premio al Diario de León. Yo llevo 30 años vinculada a este medio, estoy muy orgullosa de trabajar en el Diario de León, estoy muy orgullosa de todos los compañeros y compañeras con los que comparto el día a día, con los que he compartido una gran parte de mi vida y por supuesto, me estoy yendo, en fin, lo quiero dedicar también a mi hija especialmente que nos lee desde lejos y a las compañeras y compañeros del periódico que conseguimos hacer cada día y un producto digno, no solo en el Diario de León, sino en nuestra profesión con todas las dificultades que tenemos. Lo siento por los nervios, no quería dejar de dar un abrazo a todas las colegas y compañeros de profesión que también a lo largo de estos años se han quedado descolgados y no pueden estar trabajando. Ojalá que todos tuviéramos trabajo y todos lo pudiéramos ejercer con la misma pasión que tanto mi compañero Miguel Ángel como todos los demás que he mencionado, que estamos en la redacción, como todos los premiados y premiadas y Óscar Campillo con su larga trayectoria y su ejemplo estamos realizando. Muchas gracias. Los nervios son naturales porque esta tarde es una tarde de emociones y con el permiso del resto de premiados, pues les tengo que decir que nos acercamos a una parte muy especial de la tarde, la entrega del premio Cosío a la trayectoria profesional al periodista Óscar Campillo. Habrán visto que todos los premiados reciben una escultura de bronce, esa que están viendo, que van a ver ahora en la pantalla, que está creada por el artista Gonzalo Coello. Es una pajarita de papel posada sobre una peana formada por un taco de periódicos. La pajarita es un elemento muy ligado a estos premios desde hace varios años. De hecho, el escenario luce también la que creó el dibujante José María Nieto, ahí la están viendo, y que sirve como imagen de este acto. Nieto, que también le tenemos como invitado, trabajó durante años con Óscar Campillo en El Mundo. Y hace unos días Nieto le comentó a un periodista que nuestro premiado tiene una virtud, saca lo mejor de todas las personas que se encuentran a su alrededor. Campillo motiva, electriza y apasiona. El jurado de la presente edición del Premio Cosío, presidido por el director de comunicación Alejandro Salgado, lo han formado los periodistas Jesús Fonseca, Carlos Blanco, Eduardo Álvarez, Raúl Briongos, Ignacio Fóces, Julián Ballestero, Ruth Rodríguez, José Luis Martín, Joaquín Sánchez Torné, Pablo Lago, Florencio Carrera e Ignacio Fernández. En representación de todos ellos y para exponer los méritos del premiado, toma la palabra Eduardo Álvarez, director general de RTVE Castilla y León. Buenas tardes. Me corresponde a mí el privilegio, en representación del jurado, de glosar la trayectoria y los méritos del premio a la trayectoria Francisco de Cosío. Óscar Campillo Madrigal, hijo de Próspero y de Conchita, nació en la Mata de la Riva, en el Valle del Porma, en León. En ese kilómetro cero prenden sus raíces, imprescindibles para entender al hombre y también al periodista, que eligió la vocación por la comunicación que le inculcaron los hermanos paulinos en ese bocho bilbaíno que tan profundamente le marcó. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, sus orígenes profesionales se remontan a la labor de corresponsal en Diario de León, en Astorga y La Bañeza, actividad que dio paso a su entrada en una redacción, la del decano de la prensa leonesa, como jefe de la sección de provincia. Años después pasó a formar parte de la estructura de la Crónica de León, donde comenzó como jefe de comarcas y terminó siendo el director general del periódico. En este periodo compatibilizó la dirección de este rotativo con la de Diario 16 en Burgos. A aquella época pertenecen sus crónicas ya míticas sobre el desalojo de Riaño, cuando la Guardia Civil pensaba que en el pueblo ya no quedaba ningún medio de comunicación. Como él relata, como él ha relatado muchas veces, había que haber visto la cara del entonces gobernador civil. El periodista aguerrido, irreverente, comprometido, enemigo de los silencios, empezaba a hacerse notar. Siempre vivo, siempre alerta. De su león del corazón a su Castilla y león del alma, como impulsor y máximo responsable del proyecto de prensa escrita del mundo de Castilla y León y del mundo de Valladolid. Es a partir de este instante donde se acrecienta, desde el periodismo, la contribución de Óscar Campillo a la conformación y consolidación de la idea de Castilla y León como comunidad autónoma. Sostiene Joaquín Díaz, muy atinadamente, que Castilla y León suena como ese coro de muchas voces que desafina no por falta de ensayo o dureza de oído, sino porque nos cuesta escuchar al que canta a nuestro lado. Pues bien, Óscar Campillo dedicó gran parte de su acción profesional a que el coro sonase más afinado. La información regional cobra en él una nueva dimensión, hacer comunidad desde lo local, desde lo provincial, en el contexto de ese autonomismo útil que siempre abrazó con absoluto convencimiento. Exclusivas extraordinarias, la puesta en marcha de la posada de las guías del mundo, decenas de iniciativas que llevaron a este periódico a ser el de mayor difusión de la comunidad y, por encima de todo, un equipo, siempre el equipo. Tras una década al frente de este proyecto editorial, es designado máximo responsable para la puesta en marcha de RTVE Castilla y León, un modelo inédito en España de titularidad privada para el servicio público, una televisión única que ha sido decisiva para poner en el mapa del audiovisual español a Castilla y León. En 2011 se produce el salto al periodismo nacional. Es nombrado director del diario Marca. Durante cinco años revitalizó, consolidó y amplió el periodismo desde todos sus soportes en el multimedia más leído del país, logrando hitos en la prensa española tanto deportiva como generalista. En el Estudio General de Medios, Marca sobrepasó la barrera de los tres millones de lectores diarios y, en mayo de 2015, Marca.com alcanzó los 50 millones de usuarios únicos. Más allá de la frialdad de las cifras, en Marca también dejó su sello. Pueden dar buena cuenta de ello Gerardo Riquelme y Carlos Carpio, subdirectores de la publicación, que esta noche nos acompañan. En la actualidad, Óscar Campillo afronta un nuevo reto profesional desde el que es el principal grupo de prensa regional de España, POCENTO, donde ejerce como director general de Comunicación y Relaciones Institucionales. Pero no termina aquí su biografía profesional. Ha participado como tertuliano en los desayunos de televisión española, ha sido columnista de La Rebotica y es autor de la primera biografía del exsecretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Óscar Campillo Madrigal, el periodista siempre armado con su libretilla y su Nokia de última generación, el rey de los adjetivos, el doctor emocionalmente sabio, siempre husmeando, olfato no le falta, el líder inspirador, audaz, el hombre siempre antes que el periodista, escuchar siempre antes que hablar. Prudente, neurótico vitalista, auténtico, él que no entiende el compromiso a medias, dinamiza aquello que toca y dignifica la profesión. La suya es, sin lugar a dudas, una carrera periodística ejemplar de quien ha entendido esta tierra como pocos, lo que en opinión unánime del jurado de esta edición le hace merecedor del reconocimiento máximo del periodismo en Castilla y León, el premio Francisco de Cosío a la trayectoria. Francamente, yo creo que se lo merece. Es que yo le vi siempre subir, subir, subir. Me acuerdo que tenía tres añitos cuando mi marido y yo lo llevamos a Gijón y de León a Gijón contó ya todo lo que tenía que contar, todos los puentes, todo. O sea que ya desde pequeño era periodista. Yo por lo menos siempre que estoy con él, él habla mucho de todo esto, de la montaña, de todo. Estamos en reuniones, de cenas o así, de familia, y a lo mejor me coge por el hombro y dice que somos matiegos, José, tía, digo pues sí, hijo, sí, de la cabeza a los pies, porque él es muy paisano, muy paisano y muy tierno. Yo conocí a Óscar, debió ser en el 87, 90, por ahí. Yo caí en la crónica por casualidad. La verdad es que yo pensaba estar tres o cuatro meses, porque la situación de la empresa era caótica. Entonces yo propongo que Óscar Campillo sea el director y que su director sea Jesús Ejido. Maravilloso. Viéndolo hoy con la perspectiva de hoy, digo, qué irresponsables fuimos Óscar y yo y qué fue uno de los responsables y uno frívolo. Aceptar una empresa sin consejo, dividido, con los accionistas pegándose, tirando 200 ejemplares, la rotativa no funcionaba, digo, es un desastre, esto es un desastre. Y esto es lo que hicimos. Dice que soy su maestro y que está muy agradecido, pero yo amplío esta. Para ser buen maestro hay que ver si el alumno me ha superado, ha superado al maestro y evidentemente Óscar me ha superado. Aporto un, llamémosle ADN muy especial, que tres años después de cerrar la crónica todavía sigue vigente en varias generaciones de periodistas. En el año 87, cuando comenzaron los desalojos definitivos de Riaño, Óscar y yo acabamos en el periódico a las 12 de la noche, por ahí, y nos fuimos al único hotel que quedaba en Riaño. Nada, nos tumbamos en la cama, tal cual, vestidos, y de repente, como a las 6 y media o a las 7 de la mañana empiezan a tocar las campanas. Saltamos como muelles de la cama, miramos por la ventana y vimos una escena en la Guardia Civil entrando a caballo, el típico amanecer de un diciembre a las 6 de la mañana en un pueblo y era impresionante. Y ahí empezó nuestro mes interrumpido en Riaño, saliendo de León a las 7 de la mañana y volviendo a las 1 de la mañana. Me quedo primero con el Óscar Persona y luego con el periodista porque es una raza de periodistas que por desgracia hoy día tiende a desaparecer. Él ha sido un referente para muchos de los que nos hemos dedicado a esta profesión en Castilla y León y sobre todo me enseñó una cosa muy importante que es amar esta profesión y a ejercer la profesión con responsabilidad y con mucho amor. Claro que coincido con que es un paisano pero eso es una especie de falsa modestia que tiene siempre Óscar porque no es un paisano cualquiera. Él es verdad que es una persona que es capaz de relacionarse con todo el mundo, se relaciona con todo el mundo con una campechanía tremenda. Es una persona en la que hay que mirarse para aprender un poco más cada día. Tuve una gran relación, una gran complicidad profesional y en cierto modo también personal con Óscar. Él es un periodista integral, un hombre con un sentido de la noticia, del enfoque de la historia y de la relación con las fuentes son virtudes impagables en un periodista. Fue una de las piezas clave del periodo de esplendor del diario El Mundo y lo fue desde su posición de responsable del mundo de Valladolid y del mundo de Castilla y León. Tanto por el espectacular desarrollo que el periódico tuvo en la comunidad como también por su participación en el equipo directivo del periódico. Si vemos ahora la diáspora de todo aquel plantel de profesionales de primera división pues uno no puede por menos que sentir cierta melancolía, cierta nostalgia. Pero uno de los grandes aciertos de Óscar ha sido creer en que podía haber un medio regional que era un periódico bajo el paraguas, bajo la cabecera del mundo y la valentía de hacerlo. En los últimos 20 años ha sido el gran periodista de Castilla y León. Óscar lo que transmite normalmente son convicciones y con Óscar aprendes una cosa y aunque seas director lo que no puedes dejar nunca es de ser periodista. Óscar venía con una libreta cargada de temas de cualquier sitio que viniera. Bueno, yo eso lo he aprendido y he tratado de ponerlo en práctica. La información que le llega al director no se debe quedar ahí en el despacho del director. Es fundamental que no se quede en el despacho del director porque lo contrario sería un poco sonrojante. No tiene doble cara. Y que se puede lograr con él una complicidad infinita. Es más, yo creo que si me apareciese un cadáver en el armario de mi casa yo creo que sería la primera persona a la que llamaría. Fue capaz de sacar adelante un proyecto que era muy, muy, muy complicado y que desde el minuto uno logró la confianza de todos y cada uno de los trabajadores de Castilla y León Televisión. Lo que admiro sobre todo es su capacidad de trabajo. Me sorprende. Yo creo que no duerme y siempre apunta con esa libreta roja todo lo que sucede y escucha. No baja nunca a la guardia. Profesionalmente ayudó a la reconstrucción de marca, a su internacionalización y luego un poco a desdramatizar un poco el deporte. Él llegó en abril de 2011 en plena efervescencia del Madrid de Mourinho frente al Barcelona de Pep Guardiola desde la línea editorial de Óscar pues se ayudó un poco a rebajar esta tensión y a disfrutar al final del deporte que es lo que el aficionado acude. También tuvo, creo que una gran importancia en el impulso que le dio al deporte femenino. Con Óscar pues ha habido varias portadas con éxitos de las mujeres españolas tipo Ruth Beitia o Mireia Belmonte. Creo que hizo bastante piña. Óscar es una persona que le gusta trabajar mucho en grupo. Cuando fue a su despedida pues de los 120 y tantos redactores o 150 redactores que fuimos que somos creo que 80 fueron a su despedida y 10 no pudieron ir porque no podían en ese momento. El ejemplo más significativo del calado que dejó Óscar en la redacción. A él no se le compra con nada. Él es periodista y punto. No, no, no hay vuelta de hoja. Entrega el premio premio cosío a la trayectoria profesional el presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera. Lo recoge Óscar Campillo director de comunicación y relaciones institucionales de Docente. Aplausos. Gracias. Especial. Sabía que iba a ser una noche hermosa, después de ver ahí todo lo que he visto, ya es la noche de mi vida, probablemente. Si estuvieran aquí los muchachos del barrio, entiendo muy bien la añoranza de Carlos Gardel el día de su debut en la Olimpia de París. Es la misma emoción que siento yo ahora y he comprobado que es la misma que sienten los compañeros también premiados hoy. Enhorabuena, Fran, has captado como nadie el alma de Lalo. Enhorabuena, Wellington, qué historia tan bonita nos has contado. Yo hice al revés, fui de Castilla y León a Madrid y dejé aquí lo mejor. Enhorabuena a mis compañeros del Diario de León, el periódico en el que empecé y que narró como nadie, es verdad, hace ese triste final de una política controvertida, pero a la que yo quería mucho. Enhorabuena a las emisoras de Salamanca con esa iniciativa tan inusual de juntarse competencia para hacer algo juntos y algo bueno. Si estuvieran aquí, decía Gardel, Polo Fuertes, corresponsal de la crónica de León en Astruégui y la Bañeza, descanse en paz, Mauricio Peña, Rafa Blanco, José Luis Rodríguez, mi primer director, Julito Paricio, el gran jefe indio, Ángela Domínguez, Lolo, Teodoro Brugos, José Luis Pusén, Ángel Rodríguez, Ful, Chema Nieto, Pilar Sánchez, Fernando Lázaro, Teresa Sanz, Rome, Tomás Hoyas, Roberto García Carrasqueño, Pedro J. Ramírez, Nati Melendre, Carmen Nuño, Lucía Rodil, Eduardo Álvarez, Luis Carlos Mencía, Gordaliza, Vidal González, Gerardo Riquelme, Carlos Carpio, Hugo Cerezo, Almudena Rivera, Miguel Ángel Lara, Urti, Alberto Benítez, Fede Quintero, Santi Segurola, Enrique Beotas, Esté Donde Esté, Un Oso Sabio, Ernesto Escapa, Luis Enríquez, raza de editor, no quedan tantos, como parece. Yolanda Álvarez de la Cruz y Raquel Sanz Gil. Su protagonismo en este premio es tan indiscutible que merecería una réplica del galardón de La Pajarita. Me cuidaron, me riñeron, me protegieron, me enseñaron, despejaron el camino y me hicieron más fácil la vida. Esta noche y siempre, Óscar Campillo es solo un sinónimo, un seudónimo, perdón, del imbatible equipo que formáis las personas que acabo de citar y todas las que representan, muchísimas más, tantos de los que estáis aquí hoy conmigo. Su aportación y la vuestra, la trayectoria que premiáis es incuestionable. Los reconocimientos son una trayectoria rara vez, distiguen solo a quien lo recibe. Desde luego no en esta ocasión, por más que La Pajarita pueda llevar mi nombre. Es un poco injusto. Quizás marcara yo el gol de la victoria, pero alguien me pasó el balón y alguien se lo pasó a quien me lo pasó a mí, mientras otros compañeros abrían pasillos en la defensa contraria, otros vigilaban a los rivales y el portero se adelantaba para desbaratar un posible contragolpe. Compañeros de marca, algo aprendí. No me canso de repetir esa convicción en la que creo a pies juntillas, la que vincula el periodismo con el trabajo en equipo. Por eso me siento el resultado de un esfuerzo colectivo, la consecuencia de millones de minutos de experiencias y enseñanzas aprendidas en común. No soy yo, somos muchos. Me siento agradecido y afortunado. Gracias a todos ellos, gracias a vosotros, gracias al genio discreto de Francisco de Cosío. Es triple el honor de recibir un reconocimiento de tus compañeros en la tierra que amas y en homenaje a un hombre de tan indudable talento. Gracias al valor formidable de todos los periodistas asesinados por desobedecer y plantar cara a las mafias, a los terroristas, a las dictaduras, a los tiranos. Y gracias a los compañeros que cada mañana y cada noche desafían a la muerte y se juegan la vida en favor de la verdad en todos los rincones del mundo. Gracias a los que marcaron antes el camino. Premios Cosío a la trayectoria de la brillantez y de la innegable categoría de Victoriano Kremer, Jiménez de Lozano, Luis Miguel de Dios, Carlos Blanco, Agustín Remesal, Luis del Olmo, Javier Ares, Jesús Fonseca. Qué suerte tuviste, Wellington, de coincidir con Jesús. Gracias a los maestros legendarios que alentaron mi vocación, colosos para mí del periodismo como Pedro Rodríguez, Martín Ferrán, Manuel Eguineche o José Luis Gutiérrez, aquel mítico Guti. Todos ellos bravos combatientes en defensa de la integridad profesional y de los ideales del periodismo. Escuché o leí, ya no recuerdo, haga moneda, un pensamiento que no olvidé desde entonces. Este no es mi lugar, pero he llegado. Empujado por tantos compañeros, espoleado por tantos amigos, aquí estáis, algunos de los mejores, Teocachu. Pero he llegado. Gracias al código de conducta implantado en mi alma por Próspero y Conchita, ellos y aquellos religiosos de las encartaciones vizcaínas grabaron en mi corazón el sentido del deber y de la responsabilidad, el valor del esfuerzo y de las cosas bien hechas, el respeto a los demás y a la generosidad para ayudar a los más débiles, el valor de la palabra dada, la refieldía frente a los abusos. Oscarín, mira para atrás, me recuerda de vez en cuando a mi madre como medida preventiva, por si acaso se me ocurre olvidar quién soy y de dónde vengo. Pero, ya, me cuesta mucho imaginarme tan bobo. También Oscar Campillo son esta noche Sara y Marta Campillo y todo lo que ellas significan, los Campillo y los Belayos, que andan por ahí. Y, por supuesto, más que nadie la persona con la que formo el equipo de mi vida, el Loftin, Ana Belayos. Perdón. No quería llorar, pero me habéis puesto muy difícil, muy difícil. Nunca me había parado de imaginar qué sentiría si me dabais el cosío a la trayectoria. Pero tan asombrado como abrumado, un poco encogido por la avalancha emocionante de felicitaciones, os confieso que yo mismo me siento sorprendido por la profundidad y la intensidad de la ilusión, por el tsunami de alegría, por el entusiasmo íntimo y el orgullo desencadenados en el interior de este paisanín apasionado del periodismo con esta tierra y con la vida. La pasión del periodismo, el fuego inagotable del periodismo que sentimos tantos. La fuerza de la verdad, más necesaria hoy que nunca, pero menos que mañana. Vivimos tiempos difíciles, acorralados por la gigantesca y arrolladora revolución digital, la crisis económica y la vertiginosa e imparable sustitución de los viejos hábitos de consumo de información. También por los graves errores cometidos por nosotros, editores, periodistas, medios que durante años jugueteamos con nuestro más valioso patrimonio, la credibilidad, la fiabilidad, la lealtad. Tomamos el pelo a los lectores, nos engañamos a nosotros mismos por muchas razones, es verdad que algunas incluso humanamente comprensibles, pero siempre letales. El desmoronamiento del modelo de negocio tradicional nos sume en la desorientación. Buscamos desesperadamente un camino, una salida que nadie conoce, pero que inevitablemente pasará por recuperar la confianza de la gente, la fe de los demás en nuestro trabajo, en nuestras informaciones, en nuestros reportajes, en nuestras denuncias, en que realmente contamos lo que pasa, pese a quien pese y caiga quien caiga, como decimos siempre, como proclamamos siempre. En vez de resultados de acuerdos sellados por debajo de la mesa, en vez de entrevistas pactadas, en vez de verdades a medias, en vez de exageraciones sensacionalistas, en vez de titulares escandalosos y responsables con los que captar la atención de los buscadores y abrirnos un hueco en la jungla de Internet. Información de calidad, información independiente, por la que merezca la pena pagar un mínimo coste. La mezcla de nuestra debilidad y una excesiva condescendencia con el poder, vístase como se vista, la cautivadora magia y la gratuidad de las nuevas tecnologías y el crecimiento del número de personas que nos han sustituido por las redes sociales, qué peligro, como fuentes de información, está configurando sociedades mucho más vulnerables que las que hemos conocido, permeables a las mentiras bien empaquetadas y por ello abonadas a las malas hierbas contra las que la humanidad no ha dejado nunca de luchar. El populismo, el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia, el supremacismo y toda clase de abusos nacidos al calor de la demagogia y de la manipulación. Para evitarlo seguimos aquí, para ser lo que fuimos siempre, guerreros de la luz, guerreros de la verdad, guerreros del periodismo. Muchos millones de personas aún vuelven la vista hacia nosotros cuando tienen dudas, cuando desconfían o se sienten avasallados por el interrumpido oleaje de datos e informaciones contradictorias y ya serán más. Estarán dispuestos a pagar por la garantía de veracidad y por los contenidos profesionales que sólo pueden hacer de la reflexión el debate de ideas y el esfuerzo intelectual de una redacción. No les decepcionemos. Los menús serán ultramodernos, pero la receta es antigua y única. Trabajo y verdad. No es tiempo para tristes, no es tiempo para regodearse en la melancolía de los tiempos pasados, es tiempo para valientes, para audaces, es tiempo para el optimismo. Y pasión por Castilla y León. Compromiso. Me parece no sólo legítimo, sino imprescindible el compromiso del periodismo de esta tierra, como el de todas, con los intereses generales del pueblo al que nos dirigimos. Con el patrimonio, con la calidad de los servicios, con la justicia, con la igualdad, con la historia, con la modernización, con su papel en España y en Europa, por descontado desde la veracidad, desde el rigor, la pluralidad y la independencia. Pero compromiso con la tierra en la que trabajamos y en la que trabajaron quienes nos precedieron. El compromiso con sus ciudadanos. Nada de lo que afecta a esta tierra nos puede ni nos debe ser ajeno. Nos sobran espejos en los que miramos. Las familias del vino, los Álvarez de Vega Sicilia, los Pérez Pascos de Viña Pedrosa, los Moro de Emilio Moro, los Aragón de Cillar de Silos, los Sanzín de Dereza de los Canónigos, los Fariña, estirpe de los Fogones como los Lera de Castroverde, los Pérez Alonso de Benavente de Hermitaño, los Pedrosa de Villoldo, los Cándido de Segovia o los Ojeda de Burgos, dinastías de las que nos sentimos orgullosos, los Pascual, los Antolín, los González Serna, los Gullón, los Joselito, los Guijuelo, los Ruiz Aragoneses, gente irrepetible como Prada Tope, como Mariano García, como Alejandro Fernández, como Raúl Pérez, como el comunero Zenón. Otra vez recurro a José Antonio Marina, raíces y alas, raíces profundas y alas fuertes. El gusto por las cosas bien hechas no es tan difícil. En el periodismo como en la vida, la fidelidad al principio de que no vale todo, de que no da igual bien que regular, no da igual contrastar o no contrastar, no da igual. Podéis pensar que soy un soñador, pero no soy el único, ni muchísimo menos. Aquí mismo somos una montaña, estoy seguro, y cada día seremos más. Escudriño, el futuro del periodismo, y ahí están escritos nuestros nombres, y el de los compañeros que no se han rendido todavía, y el de los jóvenes que llegan con la mochila repleta de convicciones y determinación. Ganas de pelea, el sello que nos distingue. Somos periodistas, amigos, elegimos un destino. Uno de los tipos que más admiro lo cuenta en tres palabras. Born to Run, nacidos para correr. Muchas gracias. Para clausurar esta entrega de premios, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Wellington, lo siento, una más. Y todavía te quedan algunas. Queridas amigas y amigos, De los premios Francisco de Cosío, podría decirse que son unos premios muy profesionales, que periodistas conceden a periodistas por un trabajo periodístico, pero cuyo acto de entrega, siempre lleno de periodistas, suele clausurar un señor que no es periodista. Perdón un año más por esta intrusión. Sea como fuere, un año más, en efecto, y ya son treinta y uno, los premios Cosío nos han reunido esta tarde noche para reconocer lo mejor del periodismo actual de Castilla y León. Y lo hacen en un momento en el que vuestra profesión, bien zarandeada, por cierto, comienza a dar algunos signos esperanzadores tras unos años muy duros. Unos años en los que han venido a coincidir la larga crisis económica que tan directamente ha afectado a la supervivencia de los propios medios y al empleo y a las condiciones laborales de los profesionales y la profunda reconversión que os está exigiendo la adaptación a la era tecnológica de la información y la comunicación. Al mismo tiempo, no son ni pocos ni pequeños los debates sociales abiertos sobre el sentido y la orientación de la profesión periodística y el hecho informativo en nuestro tiempo. Debates sociales a los que, sin duda alguna, hay que atender, pero que no deben hacernos olvidar el hecho cierto de que nuestra sociedad sigue confiando en vosotros, sigue creyendo que la labor del periodista es necesaria. Y así, casi las dos terceras partes de los españoles prefieren la información elaborada por periodistas frente a un 20% que apuesta por otros cauces. Y además, cerca del 90% de los internautas acuden a las marcas periodísticas tradicionales a la hora de informarse, otorgándolas una confianza superior. Uno de esos debates abiertos se refiere al protagonismo que en nuestras vidas han adquirido eso que podemos llamar con carácter general la red global. Y es que, hasta hace no mucho, la información ofrecida por los medios clásicos establecía una frontera clara entre la noticia y el rumor. Aquella podía ser cierta o no, pero mientras no se desmintiese, su veracidad se aceptaba. Hoy, sin embargo, esa red global acoge a un tiempo verdades a medias o mentiras completas, bulos, suposiciones, injurias y calumnias incluso, en muchos casos anónimas, junto con noticias reales. Componiendo una mezcla explosiva que, sin establecer jerarquías o controles de calidad previos, solo busca captar la atención inmediata del receptor, atraer audiencias y conseguir eso que, con un dudoso palabra, se llama viralidad. Como ha señalado un importante periodista recientemente, me refiero a Arcadi y Espada, confundir este torrente desbordado en el suministro de noticias y de opinión con el auténtico periodismo es tanto como confundir la electricidad con la luz. Y esto es algo muy preocupante por dos motivos. El primero porque está en juego la salud misma de nuestra sociedad. Pues esta dinámica hace que los ciudadanos recibamos, en primer lugar, aquello que presuntamente nos puede interesar más, junto con unas opiniones preta-porter, lo que, en lugar de ensanchar nuestro campo de visión, nos puede llegar a encerrar en una auténtica burbuja informativa. Y el segundo porque esa difusión de alta velocidad y efecto busca llegar antes y no llegar mejor. Y puede acarrear unas consecuencias graves y unos daños irreparables en lo social, en lo familiar y en lo personal. Este mismo fin de semana pasado, otro importante periodista, Andrés Averasturi, se refería a ello en un valiente y recomendable artículo titulado A vueltas con la libertad de expresión. Partiendo del clásico ejemplo de los cuchillos, un cuchillo sirve para cortar el pan, pero también para degollar a un semejante, señalaba que si al final se vendieran más cuchillos para lo segundo que para lo primero, sin duda alguien daría la voz de alarma. Y concluía que aún estamos a tiempo para que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación amplíen la libertad de todos y el derecho a informar y a estar informados, pero no a cualquier precio o bajo el principio del todo vale. Sin que tampoco sea cierto el argumento de que se empieza por un poco y se termina con la censura. Ya somos todos mayores para saber cuáles son los límites. Es significativo que a raíz de lo sucedido en la reciente campaña presidencial norteamericana, grandes redes sociales como Google o Facebook hayan decidido adoptar medidas contra la inclusión de falsedades en ellas. Y hablando de las últimas elecciones americanas, su imprevisto resultado para muchos de nosotros también ha avivado a partir de la sorpresa inicial otro debate que reitera esa aparente contradicción que sufre la información y la comunicación del momento presente entre la rapidez y la facilidad con la que accedemos a ellas y su real veracidad. Porque, por una parte, los europeos deseábamos mayoritariamente el triunfo de la candidata que no ganó, lo cual era explicable y hasta era muy bueno. Pero, por otra parte, creíamos saber lo que los ciudadanos americanos iban a hacer. Esto es, estar de acuerdo con nuestra opinión. Y ese fue un gran error de percepción, de conocimiento y de información. También, este mismo último fin de semana, una importante periodista y escritora, Elvira Lindo, en El País, en un artículo titulado Esto nos puede pasar, recordaba cómo al día siguiente de las elecciones americanas afirmó que las sorpresas que nos estamos llevando algo tienen que ver con el desconcierto del periodismo frente a un universo cibernético que nos presenta sólo aquello que deseamos escuchar. Algo falla, decía, cuando el lector no busca la verdad, sino la confirmación de sus convicciones. Y las grandes compañías que trafican con nuestros datos y nos conocen ya más que nuestra pareja, nos tientan con las páginas en las que encontraremos unas opiniones que coincidan felizmente con las nuestras. Es aterrador. Ojalá que esto nos enseñe que sobran analistas y falta periodismo, concluía el artículo citado. La conclusión es exacta y con ello vuelvo al acto que hoy aquí nos convoca. El mejor antídoto frente a esos y otros desafíos de la moderna comunicación e información es siempre la libertad y la responsabilidad. Y también el mejor periodismo, el periodismo profesional, el que es capaz de contar lo que sucede con calidad en la letra, con calidad en la palabra o con calidad en la imagen. De transmitir los hechos como son, de reflexionar serenamente con absoluta lealtad a esos hechos, de amar a la verdad. Lo que tan sencilla como magistralmente resumía don Miguel de Libes como los tres cánones esenciales del periodista. Redactar bien, valorar humanamente la noticia y facilitar al lector el mayor caudal de información con el menor número de palabras posible. La información constituye un factor esencial de progreso y vertebración social. Nos ayuda a ser mejores y más plenos individual y colectivamente. Nos hace más libres y más fuertes frente a todos los posibles abusos del poder y contribuye a crear sociedad, a construir comunidad. Si, como dijo aquel maestro de periodistas que fue Albert Camus, un país vale lo que vale su prensa, Castilla y León como comunidad vale cada vez más gracias a vosotros y a la feliz convivencia y desarrollo aquí de las distintas formas de información y de comunicación. Y estos premios Francisco de Cosío nos lo vuelven a confirmar un año más. Un magnífico ejemplo de buen hacer en la modalidad de prensa escrita es el que encontramos en el trabajo realizado por la redacción del diario de León en su cobertura del juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Un despliegue al que dedicaron mucho tiempo y mucho esfuerzo hasta ocupar casi 200 páginas del periódico para buscar la información desde todos los puntos de vista, contrastarla debidamente, analizarla a través de cualificados expertos en cada materia, seleccionar lo que realmente tenía trascendencia para el público y finalmente ofrecerla y comunicarla de manera clara y accesible. El resultado final fue una información de primer nivel, totalmente alejada de los sensacionalismos en que el tema podía haber caído, que se ha convertido ya en una auténtica referencia de buen hacer profesional para los medios de comunicación autonómicos y nacionales. En la modalidad de radio, los premiados por viaje al centro de la radio constituyen una modélica muestra de unión de esfuerzos e integración de varias empresas radiofónicas de Salamanca para emitir juntas en directo y simultáneamente un programa de más de 35 minutos combinando las actuaciones profesionales con las de expertos y otras intervenciones de interés para pensar y hacer radio juntos más allá del legítimo interés comercial o de marca de cada uno, constituyendo un hecho histórico en la radio salmantina y con muy pocos casos similares en el resto de la radiodifusión nacional un excepcional ejemplo de autoría colectiva a través de un trabajo en equipo integrador que potencia los mejores valores del buen periodismo buen periodismo que también representa el premiado en la modalidad de televisión Fran Asensio de Castilla y León Televisión por su trabajo Lalo el eterno capitán recreando la vida de uno de los deportistas más importantes de Castilla y León nos vuelve a recordar lo necesario que es tener siempre presente valorar y rendir justo homenaje a nuestros mejores a los que han expresado su amor y compromiso con esta tierra por encima incluso de sus intereses personales lo que en el caso del añorado Lalo García le llevó a rechazar en su momento lo que eran suculentas ofertas económicas de otros clubes y le permitió llevar a lo largo de muchos años el buen nombre y la buena imagen deportiva de Valladolid y de Castilla y León por todo el mundo se trata de una historia sensible conmovedora y hasta dramática que a través de su tratamiento audiovisual ofrece un excepcional testimonio humano y social unos valores que también están muy presentes y así lo han querido reconocer en el galardón de fotografía que se ha otorgado a Wellington dos Santos Pereira del periódico La Razón por su instantánea en la piel de cada negocio entre las obligaciones del buen periodismo está la de divulgar toda la realidad de nuestra sociedad dando la relevancia que merece a la de los más desfavorecidos y denunciando cuando sea necesario las condiciones que sufren las personas y los colectivos más vulnerables si muchas veces a los periodistas os corresponde hablar por aquellos que no pueden hacerlo la fotografía de Wellington vela por ello y vale por mil palabras a la vez que expresa las contradicciones de una sociedad como la nuestra que afectan a los más débiles e indefensos de los suyos finalmente el premio a la trayectoria profesional ha sido concedido a Óscar Campillo aquí el debate abierto ha sido el de si Óscar es o no es demasiado joven para recibir esta modalidad ya y yo creo que el jurado también ha acertado plenamente en esta ocasión pensemos que este es un premio a la trayectoria de un periodista no un premio a toda su trayectoria y Óscar ha hecho ya muchas cosas merecedoras de este reconocimiento profesional aquí se ha dicho lo que no significa que sean todavía muchas más las que vaya a hacer sin duda en el futuro Óscar Campillo es ante todo periodista un periodista de raza Mastín Leonés para Maseñas y como tal solitario y solidario según convenga a sus luchas por las causas justas del interés general radicalmente independiente pero comprometido siempre con su tierra y con su comunidad con los demás y en particular con los más débiles con las que considera reglas sagradas de su profesión aquí lo ha dicho la veracidad y la credibilidad pues como ha señalado en alguna ocasión si nuestros lectores confían en nosotros igual que en un Twitter nada tiene sentido Óscar Campillo ejerce allí donde esté un paisanaje activo y exigente no admite de nadie excusas de mal pagador ni agravios del que sólo ve la culpa en los demás busca siempre el mejor equilibrio entre el optimismo de la voluntad y el realismo de la inteligencia aunque en alguna ocasión se le ha visto ayudando a Misa el suyo sobre todo un credo civil y civilizado está convencido de que hacen falta ciudadanos bien informados para que no sean vulnerables ante quienes por conseguir votos dinero o poder no dudan en explotar los peores sentimientos de las personas y por eso cree que las redes sociales nunca podrán sustituir el trabajo de los profesionales que buscan reúnen ordenan reflexionan y entregan la información a los lectores bajo los criterios de rigor y veracidad aunque estudió fuera Óscar aprendió en Castilla y León a ser periodista y sin solución de continuidad se convirtió de aprendiz el maestro de periodistas en impulsor de medios y en creador de grandes equipos de profesionales eso hizo cuando pasó dejando huella en el diario de León la crónica de León diario 16 y el mundo de Castilla y León él fue el verdadero padre espiritual y primer sufridor de un modelo único en España que está permitiendo que nuestra comunidad cuente con una televisión propia de servicio público de control parlamentario y de ejercicio y responsabilidad privada y profesional y por el momento ha continuado su brillante carrera ya en Madrid porque nadie es perfecto primero como director de marca quien se lo iba a decir a un seguidor como él del Athletic de la Cultural y de la Ponfe y quien se lo iba a decir también a Florentino Pérez y en este momento como director general de comunicación y relaciones institucionales de Bocento vamos un currículo rico diverso y fructífero empeñado en desmentir aquella afirmación precisamente de don Francisco de Cosío según la cual el periodista es el hombre de los esfuerzos efímeros pero continuos como persona todos conocemos a Óscar y seguramente por ello la mayoría de nosotros le queremos firme en sus convicciones pero flexible a la hora de escuchar y de entender las verdades de los otros dotado de una fortaleza física y mental que le ayuda a estar en casi todas partes al mismo tiempo a sacarle horas al reloj y a no desfallecer casi nunca también como ha demostrado esta tarde a sentir sus emociones con contención y prudencia con todas las consecuencias y entre ellas las de decirte siempre lealmente la verdad es amigo de sus amigos a alguno de los cuales incluso le ha escrito ya una biografía periodista de 24 horas al día saca tiempo y valora siempre el encuentro personal y humano y disfruta compartiendo un camino una charla un vaso de buen vino o cualquiera de las estupendas viandas de nuestra tierra en fin un buen paisano del que me atrevo a decir con cierta autoridad y creo que con algo de conocimiento que sin él hoy muchas cosas serían distintas serían sencillamente peores a Óscar Campillo y a todos los demás premiados nuestra felicitación y nuestro agradecimiento su esfuerzo diario y su éxito representan los de todos los periodistas de esta tierra que tanto estáis contribuyendo a que día a día seamos más libres y mejores muchas gracias gracias presidente y gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde en esta entrega de premios gracias en nombre de cuantos hemos realizado este acto pronto van a ver publicada la foto de familia que ahora como procede todos los premiados se harán sobre este escenario pero antes de ese momento me voy a despedir de ustedes y les animo a tener presente y a su alcance el trabajo de los excelentes profesionales que cada día informan de lo que sucede en Castilla y León y a los periodistas a los compañeros seguid siendo portadores de buenas historias esas que nos hieren y nos reconfortan que nos hacen entender la vida y que nos hacen vivir otras vidas esas que nos definen y que marcarán una época y a ustedes estén muy atentos a las historias que están por venir muchas gracias y buenas noches aplausos aplausos chau chau